¿Qué es lo último que recuerdas? De repente vi una luz y luego empecé a caer. ¿Quiénes sois? Iban a ejecutarme hace dos días. Yo estaba combatiendo. ¿Cambiando? Operaciones secretas. Yakuza. Tenemos que trabajar en equipo. ¿Crees que este grupo de mercenarios puede tener espíritu de equipo? Pueden oírte. Olerte. Y verte. Fuimos elegidos. ¿Elegidos para qué? Este planeta es un coto de caza y nosotros... somos la presa. Aprenden. Se adaptan. ¿Queréis sobrevivir? Empleaos a fondo. ¿Quién manda ahora? ¿Cómo los matamos? Como podáis. La base de lo que mentors... Pero... Everestos... La base de lo que Based T Animación... es siempre que la realización de los proposos... La base de lo que súa es eso. Hola.